En Emprende Chingada Madre, es momento de ponernos la mano al pecho y como dueños de una empresa aceptar que hemos tenido o tenemos gente que se cree indispensable. ¿Pero qué necesitamos? ¿Empleados o colaboradores? Abramos la conversación este miércoles 17 de febrero, 7 de la noche, en exclusiva por ECVE.